Eugenio Arias, ¿cómo estás, Eugenio? Buenas tardes, Carlos. Tú eres el propietario, impulsor, alma, alegría, de un restaurante llamado Asador Guadalmina, que tiene unos chuletones, ya lo digo, y unas gildas de muchísimo cuidado. Pero hoy no vamos a hablar de lo que tú sabes hacer, sino de lo que otros no saben hacer. ¿Qué está pasando en España? Realmente, como dice Nadia Calviño, Pedro Sánchez, etcétera, etcétera, ¿se os está ayudando o se os está dejando morir? ¿Qué es lo que está pasando, Eugenio? Bueno, mira, Carlos, en primer lugar, te diré que alegría no tengo ninguna. La verdad, porque me siento, me siento, estoy bastante, francamente, preocupado a la vez que cabreado e indignado con este gobierno que tenemos. Y también, y te voy a decir, y con la oposición, pues yo no sé qué está haciendo la gente, parece que no está pasando nada en este país. A ver, las ayudas, pero ¿qué ayudas? Mira, en primer lugar, Carlos, yo entiendo, las ayudas son para todo tipo de tema, ¿no? Son zonas damnificadas, gente sin recursos. Nosotros lo que exigimos son indemnizaciones, que es lo que la ley le obliga a este gobierno, que es aplicar el artículo 33.3 de la Constitución. Nosotros no queremos ayuditas, ni paguitas, ni nada. Queremos que nos indemnicen con las pérdidas que hemos tenido. Llevamos más de un año soportando cierres, horarios restrictivos, una situación, en fin, de las zonas turísticas sin turismo. En fin, los daños que están causando son impresionantes. Y aquí nadie nos da nada. Ahora yo escucho hablar de 11.000 millones del gobierno, pero vamos a ver, mira, de verdad. Esos 11.000 millones, si realmente fuera así, que yo de un gobierno mentiroso como este, que desde el minuto uno lo están mintiendo en los muertos, lo están mintiendo en la pandemia, en lo que hay que hacer, mascarillas sí, luego mascarillas no, casi ahora los guantes sí, los guantes no. Es un gobierno que no se puede querer nada, ¿no? Entonces, ¿qué coño vamos a esperar los empresarios de esta gente? Con las ayudas que dicen que nos van a dar, si las reparten entre todos los hosteleros, creo que llegan a 6.000 euros por ahí cada uno. Yo te hablo, Carlos, yo concretamente, mi negocio, tú lo conoces, yo tengo 23 empleados, y solamente en el año 2020, todavía no he cerrado las cuentas del primer trimestre del 2021, yo he tenido 580.000 euros de pérdidas. ¿A mí qué me van a dar? ¿6.000 euros? 580.000. Sí, solamente en el año 2020. De los tres meses que hemos estado cerrados, mas luego los días también, después de noviembre, que nos han cerrado las noches. Y hay empresarios de hostelería más grandes que el negocio que tú tienes montado, es decir, la gente tiene que estar igual, todos deben estar en una situación así, pero ¿y entonces qué es lo que piensan que van a ayudar con esto? Por cierto, déjame que lea para que la gente vea que lo que estás citando es literalmente así. Artículo 33.3 de la Constitución Española. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social. Vale, efectivamente. Se ha producido esa situación, había que controlarla. Coma y continúa el artículo. Mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. ¿Qué indemnización os han dado a vosotros, Eugenio? Bueno, yo hasta el día de hoy no he recibido absolutamente nada. Cero. Ni por parte del Gobierno, ni por parte de la Junta, ni por parte del Ayuntamiento de Marbella. Cierto es, cierto es que tanto el Ayuntamiento de Marbella nos ha ofrecido una ayudita de 2.000 euros a los restaurantes que tengan menos de 5 empleados y de 3.000 a los que tengan entre 5 y 50 y la Junta de Andalucía 1.000 euros. Claro, vamos a ver. Con esto, ¿pero qué se creen? ¿Que de verdad con estas ayudas vamos a solucionar el problema? Es que tenemos unas pérdidas pero de mucho, pero mucho más dinero. ¿Pero qué están hablando? 1.000 euros, 2.000 euros ahora es lo que está dando 11.000 millones el Gobierno que seguramente ya le pondrán alguna cláusula diciendo que no sé cuánto. Porque claro, la cláusula, por ejemplo, que la Junta de Andalucía pone para darnos 1.000 euros es que tienes que tener unas pérdidas de más del 50% entre el segundo semestre del año 2019 al primer semestre del año 2021. O sea, a ver, o sea, que si pierdes un 40% como que no has perdido dinero. No hace falta. Quiero ver la letra pequeña de lo que el Gobierno quiere darnos. Es una vergüenza. Es una vergüenza, Carlos. Pues déjame un minuto. No me cuelgues, ¿vale? Porque el resto de la gente, tú no lo vas a ver, pero el resto de la gente va a ver una noticia que sacábamos en lo que hay diario aludiendo a lo que tú estás mencionado, a este tema de qué condiciones se van a poner. Atención a esta noticia porque claro que va a haber condiciones para esos 11.000 millones y solamente van a ser utilizados para rescatar, atención, agárrense a la silla, empresas viables y con más condiciones. Por ejemplo, que no haya despidos. Empresas viables. A ver, o yo vivo en el mismo planeta que la señora Calviño o si fuesen empresas viables no necesitarían rescate. Eugenio. Claro, los que ya han cerrado, nada. A esos ya no le dan ninguna ayuda. Claro, que esto es de locos. O sea, sacan un rescate para aquellas empresas que no necesiten rescate. Y si necesitas rescate no puedes acceder. Y si no necesitas rescate ¿qué te den? Básicamente. Este gobierno lo que está buscando es llevarnos al comunismo. Lo que quieren es que se cierren empresas y que todos seamos pobres para depender del Estado. No quieren hacer una segunda Venezuela. Porque la gente que abra los ojos, por Dios, que abra los ojos ya. Pero ¿dónde está la oposición? ¿Dónde está la derecha en este país? Que hay que salir a la calle. No hay que quemar ni contenedores ni hacer barbaridades como hace la ultraizquierda. Pero tenemos que salir a la calle a manifestarnos que nos escuchen. Es que es vergonzoso. Vienen a por nosotros. Eugenio, ¿tú aguantas? Mira, yo de momento aguanto porque yo tengo un negocio especial. Estoy en una zona especial. ¿Vale? Yo, puede ser que a lo mejor sea el que tenga menos motivos para quejarme a pesar de mis pérdidas. ¿Vale? Porque yo tengo un negocio, bueno, que es un negocio grande y estoy en una zona especial. Pero créeme de verdad, Carlos, yo sufro por lo que está sufriendo este sector. Yo he visto gente, amigos míos, que han tenido que cerrar sus negocios. Pero incluso gente muy importante en la zona que ya no podía más y ya han tenido que cerrar. Y luego yo veo hosteleros por ahí que no se cuentan, no salen en la prensa. Los suicidios que está habiendo. Nadie habla de esto. Nadie quiere hablar de los suicidios que está habiendo desde que entró esta pandemia. Pero por favor, de verdad, es que es un cerrar los ojos que no quiere ver la realidad. Es que es impresionante. Es que nos vamos a la ruina y aquí va a pasar algo muy gordo, Carlos. En España va a pasar algo muy gordo. Pues Eugenio, tú que sabes que yo veraneo por tu zona, te lo explico desde mi punto de vista que evidentemente no es el vuestro, pero si empiezan a fallar restaurantes, si empiezan a cerrarse hoteles, si se pierde además el atractivo de España, por ejemplo, en este caso, el atractivo de Marbella para captar gente porque hemos lanzado la imagen de que somos un país inseguro a efectos sanitarios. Si encima tenemos que soportar imágenes internacionales de gentuza quemando de todo y destrozando todo, caerá toda la actividad en su conjunto. Y si cae toda la actividad en su conjunto, pues evidentemente aunque tú estés en estos momentos sorteando esta situación, te acabará afectando a ti, a los destinos turísticos, a todo. Absolutamente, Carlos. Yo cuando te he dicho que estoy sobreviviendo es gracias también a que tengo mucha gente en el ERTE y me he intentado quitar una serie de gastos que ha perjudicado a terceros, obviamente a mis proveedores, ya no le estoy gastando lo que le gastaba antes y eso es así, igual que yo vosotros muchos. Esto al final va a salpicar a todo el mundo, pero es que lo que es vergonzoso, Carlos, y permíteme antes de que me despidas decirte, porque es que estoy tan indignado. Después de que nos han tenido a los hosteleros como si fuéramos los que hemos creado el virus este, somos los que lo transmitimos, nos han tenido que la gente no ha podido ir a ver a sus padres de un término municipal al de al lado que estaban en una residencia o estaban en su casa porque no se podía ir a visitarles en Navidad, ha habido mucha gente que no lo ha podido pasar con sus padres. Hemos tenido las reuniones en las casas medidas, 10 personas, ahora son 4 o 6, ya es que no lo sé, una barbaridad. Y ahora resulta que el 8 de marzo se va a permitir manifestarse en España hasta 500 personas. Pero bueno, ¿qué pasa? Si mañana vuelve a haber otra vez contagios, ¿no vuelven a cerrar los hosteleros? Pues no, lo doy. ¿Pero esto cómo funciona? Bueno, pues si esto es así, permíteme, Carlos, que haga un llamamiento a través de tu programa a todos los hosteleros de España, sobre todo de Madrid. Bueno, es que en Madrid tenéis la suerte de que tenéis una magnífica presidenta que lo está haciendo fenomenal, no ha afectado a la hostelería y siguen bajando los carros. Es que tenéis mucha suerte. Pero yo haría un llamamiento a los hosteleros de España, de verdad, a que abran sus negocios con todas las medidas de seguridad, por supuesto, si saltase ninguna, pero ya está bien, no podemos seguir cerrados, nosotros no somos los culpables, tenemos que abrir nuestros negocios, si no esto se va a la ruina y después a ver cómo salimos adelante, que es de verdad, es increíble. Eugenio, un abrazo muy fuerte y mucho ánimo. Gracias a todos y muchas gracias por permitirme hablar en tu programa, perdóname, pero estoy indignado, de verdad, un cabrón encima que no... No me extraña. Gracias a todos. Eugenio, un abrazo enorme. Gracias a todos.